El misterioso hoyo solar de Santa Lucía Cuenta la leyenda que si intentas tocar el agua saldrán inmensos lagartos de diferentes colores Nos enrumbamos al distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa en la región Puno Para conocer un poco más de los secretos del hoyo solar Un mate de coca y listos para llegar a este místico lugar De fácil acceso a solo 15 minutos en auto desde el distrito de Santa Lucía Este misterioso lugar es visitado por muchos turistas que quedan asombrados al llegar a la zona ¿Cómo se formó el hoyo solar? ¿Por qué tiene agua en su interior? Son algunas de las preguntas que seguro te estás haciendo Los pobladores más antiguos de Santa Lucía comentan que hace muchos años en estas pampas Cayó un gran meteorito que asustó a las personas Y producto de ese impacto se formó el misterioso hoyo solar Se comenta que cuando alguien intenta bajar y tocar el agua salen criaturas de distintos colores Otras historias relatan que salen inmensos lagartos También se comenta que en cierta época del año Los lagartos salen fuera del agua para hacer una especie de fiesta Y tocan un instrumento parecido al charango Todas son creencias de los pobladores de la zona Que le tienen respeto y miedo al hoyo solar Lo cierto es que cada día el hoyo solar se convierte en un lugar favorito Para los turistas locales e internacionales Los lagartos salen fuera del agua salen fuera del agua Los lagartos salen fuera del agua salen fuera del agua salen fuera del agua